Lo aprendido es saber, el más claro proceder El pasacho pensamiento, todo lo cambia el momento Cual mago contesendiente, nos aleja de un excelente De récordes y violencias, solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando, como en el muro lagra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y si, si, si Me pare para la ventana, se ha de como por el canto El amor con su mando, como una tibia mañana Al sol de su bella diana, hizo brotar el jazmín Volando a cual será fin